Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo que me estuvieron pidiendo mucho por mail, las redes sociales, ¿qué quiere esta persona conmigo? Mi persona especial, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones hacia mí? Esto aplica para ex parejas que regresaron o personas nuevas que aparecieron en nuestra vida, así que quedate que voy a sacar dos opciones, vas a tener mucha data, opción 1 y 2 como venimos haciendo últimamente, voy a usar en este momento mi deck Rider White Rosa Cruz, vamos a sacar cartita de Lenormand para cada opción que yo las voy a empezar a mezclar, así tenemos mucha data de las verdaderas intenciones de esta persona que está llegando a tu vida, ya me sale la opción número 1, la casa, vamos a ver opción número 2, Verdaderas intenciones que tiene mi persona especial, esta está queriendo salir, ok, los que saben de Tarot pueden ir conectando ya con cada opción, también te invito a que veas las dos opciones y que bueno, con tu objetividad elijas claramente lo que es para vos, ¿sí? Están, están, no las voy a poner en la mesa todavía, vamos a mezclar, muy explosivas estas Rider, se me cayeron cartas, también, las voy a levantar porque quiero que esté todo el mazo completo, cartas tremendas, pero bueno, vamos a, ya me están dando una idea de la lectura, se podría decir que estoy empezando a tener una especie de canalización, vamos a seguir mezclándolas, quiero estar bien segura, con ese mensaje de Tarot, que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque es para alguien más, bien, vamos a cortar, también voy a sacar, o yo sé, quiero que también tener un, una perspectiva bien espiritual, vamos a dividir los mazos, bien, opción número 1, opción número 2, conecta también con los elementos, tenemos estas dos plantitas hermosas, está con las puntitas rojas, y ya está viendo así como cactus, ok, vamos a sacar los hoyos en, voy a sacar, tres hoyos en, para cada opción, recuerden que son lecturas para mayores de edad, y si querés, escribirme a mi mail, energiasupernova2022.com, o seguirme en mis redes sociales, en mi fanpage de facebook, supernova tarot, instagram, supernova y un bajo tarot, o suscribirte a mi canal de youtube, obviamente si quieren una lectura privada, arancelada, conmigo, bien personalizada, me escriben a mi whatsapp, que está en la descripción, del canal, del video, y para otros servicios solísticos, también me escriben ahí, bueno, estamos con las hoyos en, tres para cada una, bueno, elijan, que opción, que les llama la atención, usen la intuición, mucha data, ya tengo para dar, pero bueno, a fin, vamos a elegir la opción número uno para empezar, empezar, tomando el tiempo que quieras para elegir, si querés, pausa el video, pero en fin, yo siempre recomiendo que escuches las dos opciones, que siempre hay algo para uno también, bueno, opción número uno, me sale la carta de Ojosen, la casa, acá habla de algo que se quiere construir, claramente, vamos a ver si se ve bien la carta, vamos a ver que es a los Ojosen, la carta del vacío, la carta de la armonía, y somos el mundo, vamos a desplegar ahora con las Raider, voy a decir todo junto, sacamos las cartitas Raider, esta persona te extraña mucho, no veo todavía que vínculo, pero bueno, aplica para los dos, la misma carta me sale, aplica para las dos opciones que dije al principio, ¿sí? ¿qué quiere conmigo? ¿qué quiere contigo esta persona especial en tu vida? puede ser una expareja, puede ser alguien que estés conociendo, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones hacia vos? las intenciones acá son muy claras, voy a seguir sacando porque quiero tener mucha data, pero se ve con claridad lo que esta persona quiere, ¿sí? ok, voy a ver una copa, vamos a ver, fue una lectura, bueno, veo una persona que podría ser muy racional o la decisión que va a tomar va a ser pero recontra, repensada, o sea, si esta persona, no sé, para dar un ejemplo, te propone seriedad, te propone exclusividad o casamiento, acá hay una propuesta, ¿sí? acá hay la propuesta de formar una familia, o sea, cuando yo digo formar una familia, eso depende de lo que ustedes quieran construir, ¿sí? no tiene por qué ser casamiento, hijos, no, es la familia que se construye con ese vínculo, el haz de bastos es cuando alguien inicia una relación con mucho fuego, con mucha pasión, donde esta persona claramente tiene una atracción inmensa, inmensa, ¿sí? donde se ve que, bueno, como dije antes te extraña, si no hay comunicación, acá se abre la comunicación, con la templanza se abre una comunicación fluida, o sea, está dando una comunicación fluida, ¿sí? el haz de oros es una propuesta de algo serio, de una relación, rey de bastos, signo de fuego, voy a decir los signos involucrados que siempre me ponen en los comentarios que no los digo, y bueno, es una lectura para todos los signos, claramente, en esta lectura se ven signos muy en particular, pero muchos signos de fuego, leo, saji, muchos signos de agua, piscis, signo de aire, acuario, tierra, virgo, un costado, vibra, en fin, hay muy buena comunicación, donde empiezan a haber muchos proyectos en común y si, y claramente eso hace que sea más como orientado a una relación, ¿sí? propuesta, 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 acá hay una armonía, mente, espíritu, cuerpo y alma, ¿sí? creo que estas personas, tu persona especial, tanto vos como tu persona especial, saben que hay una conexión espiritual, acá muy fuerte, ¿sí? y bueno, en fin, es conexión espiritual, conexión emocional, y conexión pasional, hay un un combo completo, en fin, vamos a hacer las preguntas, por lo cual estamos haciendo este interactivo, ¿ok? ¿qué quiere esta persona conmigo? ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? bien, si es una expareja, ¿sí? dejame decirte que esta persona es sano a nivel Dios, ¿sí? esta persona se vació de todo pensamiento, creencia, y de todo lo que claramente pudo haber llevado que la relación tenga cierta conducta, y que bueno, no haya podido prosperar, que se está reinventando, se está autoconociendo, es una persona que claramente logra tener una armonía para poder ofrecerte algo sano, si volvió esta expareja viene para ofrecerte algo serio, ¿ok? pensado, analizado, muy analizado, le cerras por todos lados, lo mismo pasa si es alguien nuevo, si es una relación que recién empieza, ahí son todos propuestas de exclusividad, propuestas de armar una relación donde se ve compañerismo, respeto, lealtad, confianza, fidelidad, una familia, una familia en puerta, también habla de una persona que tuvo una etapa triste, oscura, y que está viendo la luz con vos, se iluminó esa oscuridad, esta carta es linda porque a mí todo lo que tengo universo, mundo, yo creo que acá se va a dar esta relación que salió acá a flote en cuanto a lo que quiere con vos, lo quiere todo, sí, y en cuanto si son verdaderas sus intenciones, claro que sí, se ve acá como esta persona con el tiempo te muestra todo de sí, te confía todo, mucha lealtad, mucha comunicación, la comunicación es la base de cualquier relación, sí, sí, no estar en esa sintonía, esa frecuencia de poder comunicarse de manera libre, o no poder decir cosas, o no poder entablar una conversación donde se puede hablar también de las emociones, claramente falla, es una cuenta que falla siempre, y acá sale, si antes no lo tenías con esta persona, sale, creo que va a ser como el pilar de esta reconstrucción, o bueno, esta, más que nada, yo diría que si es una expareja, no es que vuelven a estar juntos, sino que construyen algo nuevo, es algo nuevo, una nueva puerta que se abre acá, para los dos, opción número uno, y si es alguien que estás conociendo, es una persona que estaba re enganchada, re ensuiasmada, que tiene muchas expectativas en cuanto a que esto funcione, que se vea algo más serio, así que si tienen los principios de la comunicación y de ser donde haya responsabilidad afectiva, que se ve en esta lectura, ¿sí? Se ve que que bueno, puede haber compromiso, puede haber algo muy lindo a futuro, ¿ok? Bueno, opción número uno, re linda lectura, vamos con la opción número dos, vamos a prepararla, antes de comenzar, voy a invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español, en YouTube, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, que compartas este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, opción número dos, vuelvo a repetir mis redes sociales, Instagram Supernova y un bajo tarot, nada, te invito a que me sigas, ahí notifico cuando hago los streaming tarot en vivo, que también son por lo general los días domingos, así que ahí pongo los horarios, así que bueno, te invito también a que me sigas por Instagram y Facebook, mi fanpage, que ya somos más de 107.000 seguidores, gracias a bueno, todo el apoyo que me dan y como sigue claramente evolucionando el canal, sigue conectando gente con estas lecturas, yo me siento super feliz y bendecida por todos los mensajes que me mandan y como claramente quieren que siga haciendo esto, vamos con la opción número 2, ahora vamos a conectar con estas cartas y vamos a preguntar al tarot que quiere conmigo mi persona especial, cuáles son sus verdaderas intenciones hacia mí, el arcano de la luna a lot de Norman vamos a ver que es las cargas la estrella la persona controla sus emociones a nivel dios y la madurez una persona que carga con emociones y sentimientos muy fuertes hacia vos y claramente es oculto digamos es una fachada vamos a ver que dicen las riders bueno ok vamos a sacar unas cartitas más ahí voló una la vamos a levantar bueno ok la torre acá sacamos una más quiere tener más otra vez la carta del mago fuerza está tomando valor esa persona el emperador hoy me sale el signo de aries ahora digo los signos de esta lectura la reina de espadas tiene mucha gente esta persona que la con ahí no es una cosa así fondo de lectura no es de copas dejamos acá como decir tiene alguien de su confianza puede ser un familiar no sea la madre una hermana una mujer una amiga le dice no mantenete fuera de ese camino ya sufriste demasiado la persona se controla emocionalmente o sea claramente a ver tiene tiene el corazón enamorado el amor nunca se fue de su corazón por más experiencias que haya tenido tenido o por más situaciones que haya vivido para tapar su dolor porque esta persona está vacía por dentro es como como explicarlo es un corazón que en vez de enfocarse en lo que es el amor solo ve las diferencias que hay entre ustedes dos las diferencias que se los separaron esta persona tiene tantas opiniones a su alrededor sobre lo que no tiene que hacer que le da miedo avanzar esta carta habla mucho sobre eso sobre no tener el valor de comunicarse o de expresarte lo que realmente sientes si bueno acá también aplica la opción expareja o la opción persona que estás conociendo porque si es una expareja está con la carga encima de no poder expresarte lo que siente pero bueno su mente le dan el control tiene una mente muy poderosa donde encima la gente que tiene a su alrededor confirman sus pensamientos entonces es como decir bueno en algún momento me voy a dejar de doler en algún momento voy a dejar de amar en algún momento en fin viene más por ese lado como se me viene la frase si amás alguien déjalo ir o sea como soltá ¿no? si vuelves porque bueno era la razón de ser o estar pero hay que dejar que fluya ¿no? no solo mentalmente sino también la energía hay que cortar con la energía tanto de uno como de otra persona si es lo que se quiere ¿me sale la torre? creo que es lo que se quiere a ver acá habla de una relación rota quizás fue muy cíclica de idas y vueltas quizás fue una relación intermitente si es una expareja no se cortaba en buenos términos no quedaron muchas dudas la luna es una carta de dudas de donde hay dudas el amor no fluye lo que no se ve a simple vista lo que se oculta lo que no se dice la comunicación no fluye nunca fluyó no hubo transparencia exacto en fin pueden estar hablando acá de relaciones con diferencialidad que tienen bien lejos o hay muchos bloqueos en el camino creo que el universo en su momento conspiró para que ustedes puedan tratar de proyectar una relación pero muchos bloqueos mucha gente involucrada acá es una persona que claramente no tiró para el lado de la relación en ningún aspecto ni en ningún momento o por lo menos no estoy hablando mal de alguien sino de que bueno eso fue la energía que esta persona recibió de su entorno entonces bueno en fin el amor claramente acá no gana si es una expareja y estás en contacto cero no hay movimiento acá no sale movimiento de que esta persona diga bueno me animo a expresarme si está muy influenciado en su entorno y en cuanto lo que es una persona que estamos conociendo bueno es una persona que todavía está sanando está sanando una herida del pasado cuando pasa eso yo recomiendo que no poner expectativas al 100 en esa relación porque claramente es una relación de rebote y las relaciones de rebote no llegan a nada muy pocas veces porque el corazón sigue involucrado en otra persona si y si esa persona llega a abrir algún camino de comunicación cuando es relación por rebote chao se terminó no la ves más si así que esta opción es como hablar también mucho de las decisiones que se han tomado tan mentales y analizadas que dejaron en jaque los buenos momentos de la relación si que quiere con vos cuáles son sus intenciones o sea qué quiere con vos esta persona claramente tener la valentía de poder comunicarte en lo que siente sería sacarse un peso encima pero no se anima esta persona porque tiene miedo que le digas que no tiene miedo que muchos miedos pero uno de esos miedos o sea tiene el miedo de su entorno de la gente que lo rodea de que le digan eh otra vez que todo tiene todo lo que sufriste para nada o no sé se me vienen esas frases a la cabeza o todo lo que viviste para nada o que no no es por ahí no hay un entorno que le dice hacer lo que tu corazón sienta no acá es un entorno donde lo evocan a la memoria a lo malo o a las vivencias negativas ¿no? yo creo que ninguna vivencia es negativa o positiva sino más que nada es la enseñanza que tenés que tener para evolucionar pero en fin se ve que está muy influenciado mentalmente esta persona y que no va a escuchar a su corazón porque no quiere que le hagan mal con estas personas que lo están mancando en la situación ¿sí? eso por un lado y por el otro lado esta persona tiene pánico de que le digas que no o sea que que se anime eso ya sería como choque choque de planetas que se anime a comunicarse y si se comunica va a ser como no sé le llegas a decir que no sería como una pesadilla así que hay varios bloqueos y después también el tema de la distancia no sé si es que están con mucha distancia o en fin están literalmente bloqueados de todos lados redes yo creo que a ver siempre hay alguna manera de comunicarse siempre uno puede llegar a la otra persona creo que con una simple marcada de teléfono llamás y listo no es tanta historia rebuscada mucho símbolo de alma gemela en definitiva que puedo decir esta lectura que claramente acá hace falta sanar hay muchas cosas por sanar todavía hay heridas del pasado o situaciones que molestan pero estaría bueno que para los que no tienen conexión con su expareja o bueno en fin están empezando a conectar que puedan conectar desde el amor desde poder expresarse sentimentalmente de poder abrirse sentimentalmente hacia esta persona que claramente está ahí como energía que aún se mantiene viva repito sale la torre así que para esta persona la relación terminó tanto si es alguien que estás conociendo y que bueno la relación que tenía anterior a vos terminó no hay nada de eso más que el recuerdo bien que le gustaría tener cómo decirlo que le gustaría animarse sí pero está muy difícil si está sanando esta persona está muy difícil que se abra una nueva relación todavía así que uff qué variadas las dos opciones igual yo siempre encuentro algo para mí así que bueno está bueno eso poder ser objetivo hay veces que hay cosas que no tienen nada que ver con la vida de uno y me preguntan pero sí pero ahora que pienso no no conecta con lo que es con tu vida y que fluya bueno gracias de nuevo vuelvo a agradecer por todo el apoyo que le dan a mis canales tanto de youtube como facebook los espero en el vivo el día de domingo si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con tu like y nos vemos muy ronito en otro interactivo te mando un beso enorme hasta luego